Las parroquias de Valsequillo ya se están preparando para acoger los actos de Semana Santa. En San Miguel vamos a tener primero el domingo, que es el domingo de Ramos, que saldremos de la plaza Tifariti sobre las 11 con los ramos y las sopladeras. Es una fiesta muy de los niños, pero también de los grandes. Después, el martes, vamos a tener la celebración del perdón. Es una celebración comunitaria del perdón. El jueves santo celebramos la cena del Señor, el viernes santo es la muerte del Señor y la fiesta más importante, lo que yo digo, la matriz del cristianismo está en la noche de la Vigilia Pascual que celebramos la resurrección del Señor, que después continúa una fiesta muy divertida que hacemos alrededor de la iglesia. Actos que también se llevarán a cabo en la parroquia de San Juan Bautista en Tenteniguada. Los ramos lo hacemos el sábado, por la tarde, y después ya seguimos con el jueves santo, el viernes santo y el sábado de resurrección, que lo tendremos allí también, que terminamos con una chocolatada que es tradicional ya en Tenteniguada después de la misa. Una semana que supone la fiesta principal de los cristianos a la que están todos invitados. Por lo tanto, hago una invitación a toda la gente de la parroquia, tanto de la parroquia de Tenteniguada como de la parroquia de San Miguel de Valsequillo, a participar de esta fiesta, a sentirnos que estamos recorriendo posiblemente el misterio más importante que es para los cristianos, la muerte y la resurrección de Jesús. Una época, la de Semana Santa, que en Valsequillo se propone como un tiempo para el espíritu.